¿Por qué llego principalmente al ciclismo? Pues que es el deporte que me llama la atención y que me mueve mucho. Desde que estudiábamos, el deporte mío siempre preferido ha sido ese. De hecho, montábamos en el velódromo y lo practicábamos cuando estábamos estudiando. Me gustaba la bicicleta, pero no tenía la disciplina suficiente. Y hubo instantes donde embolaté el destino. Por decirlo de alguna manera, casi la vida mía se pierde. Es decir, en otras palabras, cuidar a la droga y al alcohol. Entonces, cuando logró sacudirme el cuento, ya es tarde como para decir voy a seguir montando en bicicleta. Ya estaba trabajando e intentando salir de estas circunstancias que, bueno, aporrean bastante y son difíciles en la vida. Yo me voy siete años de hurrado y cuando vuelvo me encuentro con la oportunidad de ayudar en el club de ciclismo que existía en el momento. Mi pasión no se había perdido, seguía estando intacta, pero ya había que estar en otras circunstancias. Y me quedaba como el, por decirlo así, la piquita de no haber podido, por mis adicciones, participar y ser un ciclista activo. Pero queda también decir, bueno, hay que bregar a que los muchachos no lleguen y se pierdan algunos talentos, precisamente por lo que yo viví. Y me fui encarretando bastante con lo que tenía que ver el deporte en ese sentido. Y gracias a Dios hemos estado en varios procesos. Porque yo soy de los que sostiene que los ciclistas en hurrado salen por cosechas. Y he estado en dos, tres cosechas, gracias a Dios. Nosotros hemos hablado de, por decirlo de alguna manera, de algunos enemigos que tiene la juventud. Nos vuelve sedentarios, nos vuelve perezosos y creemos que todo lo conseguimos ahí. Además, aquí está el miobal. La tecnología es muy buena, es muy eficaz, sirve mucho. Pero cuando nos volvemos tan adictos a ellas, es difícil salir de ahí. Cuando uno establece sus propios retos y decimos, vámonos de paseo en bicicleta. Nosotros nos demoramos cuatro días, hurrado en ecoclí, pero nos fuimos. Nos disfrutamos los cuatro días, las cuatro pedaleadas. Establezca una conexión con algo de deporte, algo que lo saque a uno de esa monotonía que uno tiene.